Hola amigos, buenas noches, estamos aquí esta noche para hacer un trabajo bonito para dos amiguitas que nos han pedido ayuda esta noche Aquí tenemos ya los materiales ritualizados aquí para el trabajo bonito de esta amiguita Que es la, bueno aquí tenemos el trabajo para la hijada de la madera bruja Otra desertora más de el grupo de la madera bruja Que ha esperado más de un año y no ha visto resultados Mi niña aquí está tu trabajo, lo empezamos esta noche Y esto de aquí es lo del trabajo de mi amiguita la de las uñas Mi amiguita de las uñas aquí está tu trabajo Ya está preparado y ritualizado este meloncito Tu vela, las velas están preparadas y ritualizadas Las santas muertes que vamos a utilizar para ustedes para hacer su amarre Su canela, todos sus materiales están ritualizados única y exclusivamente para cada una de ustedes Mis amigas, empezamos con el trabajo de la amiguita la de las uñas Vamos a embadurnar nuestro, nuestro papelito Tenemos aquí con nuestra petición y con lo que deseamos Aquí vamos a agarrar una servilletita por favor, mi ayudanta Mi niña, yo no sé qué haría así sin mi ayudantita Que hoy se está poniendo las pilas Vamos a ponerle un poquito de azúcar Azúcar glass, un poquitito de arroz De azah y de manzanilla que tenemos aquí revuelto Y una hojita de laurel Que la laurel como ya les he dicho muchas veces Representa el triunfo Una vez que tenemos aquí nuestro papelito Lo vamos a doblar por la mitad Lo vamos a embadurnar un poquito más Y vamos a agarrar nuestra santa muerte Y vamos a poner nuestra petición a los pies de nuestra señora Porque estos amarres los vamos a hacer con nuestra santa muerte Para que nuestra santa muerte venga y nos ayude con estos amarres A que este hombre vuelva a buscar a mi amiguita Para que venga y le pida amor Y le pida esta vez quedarse con ella Moverse y ir con ella Hasta casarse Estar con ella nuevamente Para esto es este amarre que estamos haciendo Con nuestra santa muerte poderosa Así que Las tijeras Ah, pasenme por ahí las tijeritas Gracias a los miembros de mi equipo Que solamente son dos No tengo tantos No tengo dinero para pagar tantos Quisiera muchos ayudantes para que me ayudaran Aquí, pero pues no No hay dinero para pagarle a los ayudantes Con eso que yo no cobro Pues no hay para pagarle a los ayudantes Por el alma Por el cuerpo Y por el espíritu De este hombre que vamos a Vamos a dominar Bueno, una vez que tenemos aquí Nuestra santa muerte Vamos a levantar la tapadera De nuestro meloncito Que aquí en Estados Unidos se le llama esto A melón de dulce Melón de miel Melón de miel Vamos a embadurnarlo Muy bien Que nos quede aquí bien llenito De nuestro De nuestras cositas Que necesitamos Para hacer nuestro amarre Tenemos ya Una rosa Ritualizada Única y especialmente Para este amarre Como ofrenda Para nuestra santa muerte De hecho Todo este Todo este trabajo Es una ofrenda Por eso la estamos poniendo así Adornando bonito Porque esta es una ofrenda Para nuestra santa muerte Aquí le estamos poniendo Le estamos colocando Hojas de Laurel Que representan el triunfo Para poder tener el triunfo Sobre nuestro Nuestro hombre El hombre que queremos A un ladito aquí Vamos a poner a nuestra santa muerte Y su ofrenda Que le estamos haciendo De su rosa Y bueno Vamos a poner Ahora si Estas hermosas cerezas Vean nada más aquí Que son Para amansar A los guapos Esa mansa guapo Con esto vamos a dominar A este hombre Para que se le baje Esa Cosa que tiene ahí De que se cree muy guapo De que piensa Que solamente Él las puede Y Pues no Vamos a mostrarle Vamos a enseñarle Quien manda aquí No quiero tapar mi flor Porque esta Rosa es El símbolo De nuestro De nuestra Ofrenda Que estamos dándole A nuestra Niña Que de todos modos Todo esto es una ofrenda Para mi santita Todo esto es una Ofrenda Que estamos dando Una ofrenda bonita Para nuestra Santa muerte Para que nos ayude A traer Este hombre Vamos a espolvorear Con Azúcar Glass Azúcar Glass Para que esta Relación sea Bonita Y no sea Una relación Forzada Yo no quiero Una relación Forzada Para que después No anden llorando Por ahí Que me digan Bueno pues aquí está Pero es puro pleito Nomás estamos Pelé y pelé Y no hay amor No hay bonita relación Y solamente estamos Peleando Y peleando No yo no quiero Que haya una relación Forzada Quiero crear Una relación Bonita de amor Y bueno Aquí tenemos Canelita Que vamos a Cubrir Nuestra Nuestro Meloncito De miel Con la canela Pues para que Haga pasión Para que ese hombre Vuelva a pensar A esta mujer Donde quiera Que esté A la hora Que esté teniendo Relaciones sexuales Con la otra Y la esté pensando A ella Para que Se reviva La pasión Para que se reviva La pasión Y Este hombre Piense En nuestra Amiguita Vean que bonito Queda Ya vieron Queda muy bonito Esto Y para darle Más Más Poder Pues bueno Aquí tenemos Un polvito De Hierro Revuelto Con polvito De De imán Para traer A este hombre A el lado De nuestras Amiguitas Vamos a cubrir Esto con nuestra Miel de colmena Para que sea Aún más Poderoso Nuestro Amarre Vamos a cubrir A nuestra Niña hermosa Nuestra florecita Ahora si la cubrimos Con esta miel Porque esta ofrenda Es una ofrenda Muy bonita Que a nuestra Santa muerte Le va a encantar Esta ofrenda Por eso es que La hemos decorado La hemos cuidado Mucho Que quede bonito Porque A nuestra Santa Se le da Lo mejor De lo mejor Vamos a Decorar Aquí Muy bien El platito Dorado Que tenemos Aquí Para que Este trabajo Nos quede bonito Y a nuestra Y sea agradable A nuestra Santa muerte Aquí tenemos Ya Nuestra velita Ritualizada Para este trabajo La vamos a Colocar Aquí Y la vamos A prender Vamos a mover Aquí Un poquito Esta Este trabajo Que ya Está Para que vean Que hermoso Nos quedó Este trabajito Parece fácil No lo es Es un trabajo Muy fuerte Es un trabajo Con la Santa muerte Todo lo que es Que conlleva A la Santa muerte Tiene que ser fuerte Le estamos pidiendo Un trabajo A nuestra señora Para que Nos haga Un amarre Fuerte y poderoso Pero este Un amarre Dulce Yo quiero Un amarre Dulce Un amarre Dulce De amor Y deseo Por eso es que Le hemos puesto Nuestra azúcar Glass Le hemos puesto Nuestra flor Como una ofrenda Nuestros fétalos Como ofrenda Nuestra janta muerte Le hemos puesto Sus cerezas Para que sea Amanza guapo La azúcar Al azúcar Glass Para que Endulce la vida Le hemos puesto Hojas De azúcar De azúcar Y de ¿Cuál es el nombre Del otro planeta Que acabo de decir Si me acabo de olvidar? Es De manzanilla Hojas de azúcar Y manzanilla Aquí para que Haga matrimonio Para que Haga una relación Bonita El La limadura De hierro Es para Darle más poder A nuestro trabajo Más peso Y para que Tenga Atracción Y para que Este trabajito Sea Nos salga Muy bien Para que Esta Esta persona Busque rápidamente A nuestra amiguita Así que Bueno Aquí continuamos Con el trabajo De nuestra Amiguita La ahijada De la madrina La ahijada De la madrina Bruja Hola mi amor Bueno Gracias por Tu confianza Gracias Por ayudarme Gracias por Estar aquí Conmigo Aquí está Tu trabajo Lo que nunca Viste En todo el tiempo Que tenías Con la señora Aquí Lo estás viendo Después de un año De esperar Para ver Un trabajo Para ti sola Bueno Aquí está Le estamos poniendo Un poquito De azúcar Le estamos poniendo Eh Nuestras hojas De Eh Ah Asar Y manzanilla Nuestro Nuestro Ah Hoja de laurel Para el triunfo Y bueno Vamos a amarrar Aquí nuestro Amarre Este Este es Nuestro amarre Y pues bueno Vamos a darle Vamos a darle Amarrar Para que Este Este Trabajo Mi amor Salga pronto Y ya no sigas Esperando El tiempo El tiempo Que tenías Con tu Madrinita Santa Con tu Madrinita Santa La Damita Del Turbante Que por cierto Ya no se lo ha puesto Y recuerden Todos 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 Podemos pedirle La Santa Muerte No ocupamos Nada No ocupamos a nadie Que nos Eh Que nos ayude No ocupamos a nadie Que nos Que nos ayude A contactar A la Santa Muerte Esa es verdad Ustedes mismos Cada uno De ustedes Puede Contactar A la Santa Muerte Y pedirle De corazón Y ella Nos va A conceder Mas No pueden No se dejen Engañar Por esa persona Falsa Que lo que Quiere es Venderle Sus chucherías Y le vale Un comino Que ustedes Salgan Dañados Por estar Haciendo Invocaciones Que no pueden Hacer Recuerden Todos Podemos Pedirle La Santa Muerte Todos Podemos Tener Un altar Todos 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 Podemos Hacerlo Eso es verdad Todos Todos Podemos Pedirle A nuestra Niña Que nos Ayude Que nos Ayude Que nos Ayude A salir Adelante Que nos Conceda El favor De trabajo De cuando Traiga Al ser Amado O sea Pídanle De corazón Que ella Los va A escuchar Eso Si No No pueden Hacer Trabajos Ni Hechicerías Elaboradas Porque No saben Que están Haciendo Ustedes No tienen El poder Para defenderse En caso De que Les caiga Les caiga Un Llamen Hablan Una puerta Y les caiga Un espíritu De otro mundo Que los va a hacer Daño No crean No les crean No les compren Cochinadas Si ustedes Si ustedes Quieren Hacer Sus trabajos En su casa Muy bien Hecho Por ustedes Muy bien Mis amigos Muy bien Háganlo Compren Sus velitas Ustedes Mismo Ritualicenla Agarren Sus velitas Pásenla Por un Incienso Por el Humo del Incienso Y Límpienla Con agua Con agua Ardiente O tequila O mezcal Limpien Bien Su velita Prendanle Prendanle Un Incienso Pásenle El humo Del incienso Alrededor De su vela Y ya Está Su vela Ritualizada Agarren Su vela Escribanle El nombre De su ser Amado De arriba Abajo Y Ya Con eso Tienen Ustedes Para Hacer Su trabajo Para Aprender Su vela Y hacer Su invocación Recuerden Todos 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 Podemos Pedir E invocar A la Santa Muerte Pero No Deben De Ustedes No Pueden Hacer Ese Tipo De Trabajos Ustedes No Pueden Hacer Amarres Ni Retiros Porque Entonces Los que Saldrían Mal Serían Ustedes O sea Que no Le hagan Caso A nadie Para Hacer Sus Cosas Ritualicenla Ustedes Mismos En su Casa Háganse Sus Baños Ustedes Mismos No Tienen Que Eso Que Les Dicen La Dama La Dama Del Descaro Que Solamente Con Sus Materiales Les Van A Jalir Sus Trabajos Eso No Es Cierto Es Una Farsa Lo Hace Simple Sencillamente Para 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 Le Compren Sus Cochinadas Lo Que Importa Aquí Es Su Corazón Si Ustedes Le Piden Con Fe Y Con Amor La Santa Muerte Los Va A Escuchar No Ocupan Ni De Mi Ni De Ningún Otro Brujo No Es Verdad Ustedes No Ocupan De Nadie Bueno Ya Le Hemos Puesto Su Cereza Su Azúcar Glass Su Canela Para Que Salga Para Que Este Trabajo Jale A E Hombre De Donde Quiera Que Este Lo Vamos A Retirar Con Cualquier Mujer Que Este Hombre Este Va A Volver Al Lado De Mi Amiguita La Ejada De La Madrina Porque Así Debe De Ser Porque Así La Santa Muerte Lo Va A Ordenar Por Eso Le Hemos Puesto Estos Estos Ingredientes Fuertes Como Le Hemos Puesto Su Su Imán Su Limadura De Imán Su Limadura De Hierro Para Que Jale El Espíritu De Este Hombre Y Pues Para Que Tenga Peso Nuestro Trabajo Para Que Tenga Un Gran Peso Y Jale A Este Hombre De Donde Quiera Que Este Y De Con Quien Quiera Que Este Este Hombre No Va A Poder Estar Lejos De Mi Amiga La Va A Tener Que Buscar La Va A Tener Que Buscar Y Pedirle Amor Lástima Mi Amiga Lástima Que Te Fuiste Con La Persona Equivocada Estuvieras Conmigo Desde Cuando Tu O Con Cualquier Otra Persona No Conmigo Hay Muchos 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 Brujos Y Chamanes Yo Yo Respeto A Todos Y Cada Uno De Mis Amigos Los Brujos Y Chamanes Que Son Buenos Que Trabajan De Corazón Y Que Sus Trabajos Salen Porque Salen Los Trabajos Cuando Son Hechos En Verdad Y De En Verdad Son Hechos No Nada Más Que Que Presente Dos O Tres Trabajitos Y Digan Que Hicieron Un Trabajo Para 120 Personas Como En El Trabajo De Los Cocos Que Nos Presentó Bueno Pues Nuestra Gran Amiga La Dama Del Turbate Que Me Quiere Mucho Por Eso Todo El Del Amarre Santa Muerte Dulce Así Es Como Se Llaman Estos Trabajos Son Amarre Santa Muerte Dulce Ahora Como Le Voy A Poner La Tapaderita Bueno Aquí La Vamos A Dejar Hasta Que Se Termine De Consumir La Velita Y Que Terminemos De Hacer Nuestras Nuestras Velaciones Después Este Trabajo Lo Vamos A Velar Lo Vamos A Velar Solamente Por Siete Días Porque Es Un Trabajo Fuerte Que No Necesita Tantos Días De Velación Es Un Trabajo Muy Muy Fuerte Y Pues Como Les Digo No Necesita Tantos Días De Velación Y Pues Así Así Nos Ha Quedado Nuestro Trabajo De Amarre Con Así 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 Como Nos Queda Nuestro Trabajo Es Una Ofrenda A Nuestra Madre La Santa Muerte Para Que Nos Ayude A Dominar El Cuerpo El Al Espíritu De Este Hombre Que Es El Hombre De Nuestra Amiguita La Ahijada De La Madrina Ahí El Otro Es El Trabajo De Nuestra Amiga La De Las Uñas Así Que Así Nos Han Quedado Nuestros Trabajos Y Bueno Recuerden Me Pueden Contactar Al 316 440 0979 316 440 0979